En este lugar vamos a realizar la celebración de Acción de Gracias el día 28 de abril. El 27 estaremos compartiendo con toda la iglesia riojana y el pueblo de la provincia la beatificación en la ciudad capital. Aquí en este acceso al templo parroquial de Chamical vamos a hacer nuestra Acción de Gracias teniendo en cuenta que acá yacen los restos de Carlos y de Gabriel y sigue siendo para nosotros el lugar, es donde tendremos que mantener este fuego sagrado. Entonces el 28 en horas de la siesta estaremos compartiendo un momento de mateada, de confraternidad, de oración en la gruta de los mártires. Aquí a unos 6 kilómetros en donde fue el asesinato de ellos. En la gruta que bueno, a donde peregrinamos todos estos 43 años, 42 años. Y acá celebraremos por la noche, la tarde noche, la Acción de Gracias. Y recibiremos el relicario, que serán esas reliquias que nos recordarán para siempre la presencia de Carlos y de Gabriel entre nosotros. Entonces invitamos a todos los riojanos, los mártires son de todos los riojanos. Invitamos a todos los vecinos a celebrar el triunfo de la vida, el triunfo del amor. Siempre el amor es más fuerte. Y esto va a ser una celebración de gratitud a Dios, a la Iglesia, al Papa Francisco y al pueblo que ha mantenido viva la memoria. Nos vemos el 28 a las 19 horas. Y con su ofrenda traen la buena noticia.